Mucho mejor, mucho mejor, cantamos, cantamos Dale, 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 dale cabajal, dale, dale, dale cabajal Huel, huel, huelas, canta, 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 pato de un Me odiamos que nunca, no sé si siente amor Sin saber que te amaba, sin saber nada de ti No lo sé, si callas amor Porque te interese mi corazón, porque hoy siento un amor Dios frío, dime qué me pasa, si crece el año cantando amor O será que ella lo quiere en la mar Porque te interese mi corazón, porque hoy siento un amor Dios frío, dime qué me pasa, si crece el año cantando amor O será que he llegado, tiene nada más No lo sé Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Dale, 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 dale cabajal, dale, dale cabajal Vivo, viva, 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 viva Inspacito, pasito, pasito, asito, pasito ¿Es algo, dice? Dale, 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 cabajal Dale, 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 cabajal Huel, 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 huel Me mandamos, cantamos, cantamos Cantamos, cantamos Te odio, vas, que nunca, no sé si siento amor Sin saber que te amaba, sin saber nada de ti No lo sé, sin rayos de amor Porque triste es en mi corazón Porque hoy siento amor No es mío, dime qué me pasa Si ese se lo llevo andando a amar ¿O será que el día lo tiene jamás? Mucho mejor Lo que triste es en mi corazón Porque hoy siento amor No es mío, dime qué me pasa Si ese se lo llevo andando a amar ¿O será que el día lo tiene jamás? No lo sé ¡Arriba la manito! ¡Arriba! 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 ¡El bloque más alegre! ¿Dónde está? ¡El bloque más alegre! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, calvazán! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, calvazán! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Arriba! 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 ¡ Arriba, arriba Quiero que me levante La banda de la gente soltera ¿Dónde está la gente soltera? Arriba Saltando 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 Clásico Enamorado 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 Dice Turbo Estéreo Arriba Muévase 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 ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba Tu papi, tu papi Carvajal Tu papi, tu papi Carvajal Vivo, vivo, vivo Tranquilleros por siempre Cantamos Hace una semana Quien quiera hablar de ti Algo que siento De tu represor No pude decirte Antes Tuve miedo A tu rechazo Al miedo Y como cantamos 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 Me enamorando Dice Me enamorando Me enamorando De ti Cantamos Cantamos Si tú Si tú quisieras Me enamorando La gran comunidad La gran comunidad La gran comunidad Cantamos La gran comunidad Soñar contigo Todas las noches Cuando me besas Al despedir ¿Cómo dices? Llenas Llenas mi vida De alegría ¿Cómo cantamos? Miren tus ojos Y dice Me enamorando Me enamorando Me enamorando De ti Si tú quisieras Ser mi enamorada Yo te prometo Amor Amante Solo a ti Y las palmas arriba Las palmas Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba ¿Dónde está? La gente Más alegría La gente Más alegría Cumbia 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 Me ayuda Por favor Me ayuda Me ayuda Cantamos Cantamos Me enamor Dice Me ¿No se gusta? Me enamorando De ti De ti De ti Si tú Hicieras Ser mi enamorada Yo te prometo Amor Amarle Solo a ti Arriba la mano Y no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me enamoré Porque me enamoré De ti De ti Al bajar Carmajole Arriba 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 las palmas Guévase 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 Porque, porque, porque me enamoré de ti, de ti, nada menos de ti Porque, porque, porque me enamoré de ti, de ti, nada menos de ti Mira como me fallas con tu traición, mira lo que haces yo con mi corazón Mira como me fallas con tu traición, mira lo que haces yo con mi corazón ¡Arriba Marino! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! Con sonidos parvos ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Muchas gracias Trinidad! ¡Un abrazo enorme! ¡De Condado Arcari! ¡Wei! 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 ¡Se Merci! Para los amigos de la Gran Sociedad, los amigos de la Sociedad ¡Jodita Gordita Gordita! ¡Jodita Gordita! ¡Eso! Porque, porque me enamoré de ti, de ti, nada menos de ti Porque, porque, porque me enamoré de ti, de ti, nada menos de ti Cantamos, cantamos Mira como me pagas con tu traición, mira lo que haces yo con mi corazón Mira como me pagas con tu traición, mira lo que haces yo con mi corazón Con esta, la gran sociedad, arriba la gran sociedad Mira como me pagas con tu traición, mira lo que haces yo con tu traición, mira lo que haces yo con mi corazón Mira como me pagas con tu traición, mira lo que haces yo con tu traición, mira lo que haces yo con mi corazón No me busques más, sigue tu camino, porque has secado, herido mi corazón Mucho mejor Ven y no vuelvas más, sigue tu camino, porque mi corazón ¡Wowaines que tiendา con tu traición, mira lo que haces yo con ti! ¡Ese bloque va fuerte! El bloque más alegre ¿Dónde está el bloque más alegre? ¿Cómo se llama ese bloque? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Así va, así va Así va, así va Para los votadores Para los votadores ¿Listo? ¿Qué estamos cantando? No me busques más Sigue tu camino Porque has dejado Herido mi corazón ¡La guantina! A mí no puedes más Sigue tu camino Porque mi corazón ¡Vamos, mandamos! ¡Hirido mi amor! ¡Jamás, jamás! ¡Jamás, jamás, jamás! ¡No me juntes por mí! ¡No me juntas! ¡Jamás, jamás, jamás! ¡No me busques por mamá! ¡Por allá, por allá! ¡Por allá, por allá! ¡Porque mi corazón Tiene un nuevo amor! ¡No me juntas! ¡No me juntas! ¡No me juntas! ¡No me juntas! Jamás, 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 no preguntes por mi Jamás, 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 no me busques por mamá Porque mi corazón tiene nuevo amor Jamás, 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 no preguntes por mi Jamás, 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 no me busques por mamá Porque mi corazón tiene nuevo amor ¡Arriba la manita! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Dónde está el bloque de Villacorani! ¡El bloque de Villacorani con cariño! ¡Muévanse! 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 ¡A bailar, a bailar! ¡Ey! 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 ¡Como baila mi bailarín! ¡Como baila mi bailarín! ¡Como baila mi bailarín! ¡Guerpo con risa! ¡Costamos! ¡Qué rico! ¡Y la palma! ¡Muévanse! ¡Oye Willy! ¡Oye Willy! ¡Oye Willy! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Chicas! ¡Hay premios pa' la soltera! ¡Hay premios pa' la soltera! ¡Chicas! ¡Ey! ¡Limpia tu baba! ¡Limpia tu baba amor! ¡Limpia, limpia! ¡Pero! 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 ¡Y pa' nosotros los solteros! ¡Y pa' nosotros los solteros! ¡Muchas gracias! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Dice! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Soy casado! ¡Y hago lo que puedo! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Un ratito a Borbón! ¡Y bueno! ¡Yo quiero dar respeto a los pasantes! ¡A don Miguel! ¡Y señorita Rosmery! ¡Don Johnny! ¡Don Johnny! ¡Compadrito! ¡Ahí están hermanitos! ¡Gracias! ¡Don Johnny! ¡Te vamos a hacer un placer! ¡Don Miguel! ¡Te vamos a complacer papito! ¡Hoy estamos acá cumpliendo un sueño para el pasante 2024! ¡Vamos Johnny! ¡Que la educación está presente por acá! ¡Yo quiero dar un saludo cordial para el bloque! ¡Eh! ¡Tinkus! ¡Quistus! ¿Dónde están los tinkus? ¡Por allá! ¡Una bulla los tinkus! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Saludamos para la fraternidad! ¡Caporales! ¡San Simón! ¡Un abrazo para los camporales San Simón! ¡Y para el bloque Comercial Trinidad! ¡Ahí está la fraternidad Comercial Trinidad! ¡Un abrazo enorme! ¡Ok! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Levante la mano! ¡A ver! ¡Levante la mano la gente más alegre! ¡Esta canción que dice! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí no me nadie! ¡Caramba! ¡Esta canción no es un éxito! ¡Levante la mano! ¡Esta canción no es un éxito! ¡De aquí pa' allá! 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 ¡A mí no me nadie! ¡A mí no me nadie! ¡A mí no me nadie! ¡Porque yo soy de nadie! ¡A mí no me nadie! ¡A mí no me nadie! ¡A mí no me nadie! ¡Porque yo soy de nadie! ¡Con más sabor! Mi corazón herido Me manda tu voz, me manda tu voz Estoy escuchando latidos ¿Qué tal el dolor por Dios? Mi corazón herido Que pides tu voz Estoy escuchando latidos ¿Qué tal el dolor por Dios? ¡Vámonos! Cuando regresará Cuando te apoyará Y cuando más no volverá A conar su dolor ¡Rubia! ¡Muévate! 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 ¡Los nuevos huevos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Esto es una provincia! ¡Simplemente la agrupación que hay en la calle! ¡Para lo pasante demora! ¡Cantamos! Mi corazón herido No te gusta, no te gusta Que sangra de amor, que sangra de amor No me escuchan sus latidos Que cabren dolor por Dios Mi corazón herido Mi corazón herido Tu herido No le mentes Que pines tu voz Que pines tu voz Están escuchando latidos Y ya que no lo hablan por Dios Cuando regresará, cuando te atorará Y cuando, cuando, te da a curar tu dolor ¡Cumbia! 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 Ahora está mucho mejor ¿Dónde está la gente más alegre? Bailamos, bailamos, bailamos por el mundo De empezar en el mundo soñado Y correr, y correr En tu mamá, en el mundo pasado De saber, y volver Tu cariño está unido al mío Por amor, por amor Tu cariño está unido al mío Sin querer, sin querer ¡Vamos, hija! ¡Vamos, hija! ¡Mueve la pollera, mamita! ¡Mueve la pollera, mamita! ¿Cómo baila Don Miguel? ¡Don Arroz, baby! ¡Dale con cara, mamita! ¡Mueve la pollera, mamita! ¡Mueve la pollera, mamita! ¡Mueve la pollera, mamita! ¡G ברona, mamita! Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Elisabeth, Sofía, Maruca, Lidia, Dorita, Rosario, Estel Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mientras yo vivo, cuantas vendrá ¡Hey! Vamos a encima, vamos a arriba, vamos a arriba Vamos a encima, Bolivia, Bolivia, Bolivia Se baila, se goza, así, 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 así Se baila, se goza, ¡es vivo, vivo, vivo! Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Elisabeth, Sofía, Maruca, Lidia, Dorita, Rosario, Estel Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mientras yo vivo, cuantas vendrá ¡Oh! 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 ¡Oh Algunos nombres voy a recordar, elizaje, el choque y amarillo, le di a la rita a los aiste Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mientras yo viva cuantas vendrán ¡Muévate! 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 ¡Dale, Gary! ¡Dale, Gary! ¡Tantas chiquillas! ¡La familia mamutí! ¡Lajitas! ¡Cordinas! ¡Se bailan! ¡Borochas! ¡Se cortan! ¡Así! ¡Así! ¡Así, así, así! ¡Santa chiquillas! ¡De gozar! ¡De gozar! ¡Es vivo, vivo, vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Se bailan! ¡ותip 살아! ¡Sí, así! ¡Así, así, así! ¡Qué bonito! Seguimos, 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 seguimos ¡Sabor! Saluda, saluda a mi hermano Julio ¡Mira cómo baila Miguel! ¡Mira cómo baila Miguel! Mira como baila Miguel, mira como baila Miguel Hacia abajo Miguel, hacia abajo Miguel Mira como baila Rosmery, mira como baila Rosmery Hacia abajo Rosmery, hacia abajo Rosmery Hacia abajo Rosmery, ay que rico, ay que rico, rico, rico Fuente los aplausos para los pasantes Miguel, doña Rosmery muchas gracias Gracias por el cariño Carvajoles vivos Ok, continuamos Donde está la gente más alegre, levante la mano La gente más alegre, levante la mano Estamos de vuelta para su matrimonio Hay cervezas o no, donde está la cerveza señores A ver, levante para arriba, para arriba la cerveza Arriba la cerveza Que bonito señores, que bonito Calapa, la gente como baila Oye, Gary, mi mano Estamos llenando el local, lo vamos a llenar Siempre, eso Oye, sigue Sigue Sí ¡Sí! ¡Buenos! 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 Con su vida cuando, mil bastiones para un abrazo ¡Buenos! 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 ¡Muchas gracias, muchas gracias mi vida! ¡El río que más alegre! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Buenos! 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 El amor que se cruza en mi camino Más y más me hace sufrir Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Y arriba los amarillos Mira, vamos, mira, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba Prometí, prometí nunca más volverme a enamorar Otra vez caí en el amor Y saltando, saltando todo el mundo Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Y el mozito lo baila tú, 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 lo baila yo El amor es el amor que se cruzó en mi camino Más y más me hace sufrir Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? No sé, qué voy a hacer Estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? Qué voy a hacer Estoy sufriendo por su amor Arriba la marido Arriba los novios 2024 Y el vacito 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 Dice, dice Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo, me enamoré ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo ¿Por qué? Por su amor Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo Por su amor ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo Por su amor ¡Vamos, Don Miguel! Muévete, fuerte, fuerte Traicionera, traicionera Sí, sí, sí Y este vacito, vacito Y otro vacito, vacito Levanten las manos arriba Palmas encima Palmas encima Palmas encima Palmas encima Palmas encima ¿Cómo bailan los pasantes? ¡Eh, eh, eh! La vueltina 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 Mamacita ¿Cómo dice? Hasta mi suerte Ya me ha abandonado Ahora Hasta mi amada Seguido No sé qué tengo No sé qué me pasa Don Miguel, Don Miguel Estoy solito Trente y amargado No sé qué tengo No sé qué me pasa Pumete Estoy solito Trente y amargado Pumete Ahora estoy tomando por mi mal la suerte, que ya no se cruce en mi camino. ¿Dónde están las guaritas? ¡Saltando! 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 ¡Una vuelta a las mujeres! ¡Una vuelta a las mujeres! ¡Con los manos! Hasta mi suerte, que ya me ha abandonado, hasta mi amada se ha ido como, no sé qué tengo, no sé qué me pasa. ¡Muévame! Estoy solito, triste y amarillado. ¡Con el corazón! No sé qué tengo, no sé qué me pasa. Estoy solito, triste y amarillado. ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! Ahora estoy tomando por mi mal la suerte, que ya no se cruce en mi camino. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Mariano! ¡Ahora estoy tomando por mi mal la suerte, que ya no se cruce en mi camino! ¡Puesες dañones! ¡Vamos, Mariano! ¡Mana arriba! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Mana arriba! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariano! ¡Faixo! ¡ cameras! Traicionera, traicionera encantada Traicionera, engañera, yo te amé con locura Traicionera, engañera, yo te amé con locura Sola, sola, sola Sola, sondrita, sola, sola, sola ¿Dónde están las solteras? ¡Vale, hey! ¡Soltera! ¡Longuá, gluá! ¡Soltera no cholera ya! ¿Dónde están las solteras? A ver, una bulla las solteras Pasan los días sin tambor, sin saber dónde están las Pero no es una vez más que no es una mentira Una mentira, uno más, el amor que yo te di Yo te juro, corazón, sola, vivo para mí Me han dicho que estás sola, sola, sola Cariño mío, siempre te amas Me han dicho que estás sola, sola, sola Cariño mío, vuelve, siempre te amas ¡Eso! Sola, 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 sordita, sola Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba La cuarita, ¿dónde están las cuaritas? ¡Y ya la cuarita! ¡Ey! 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 Pasa el día sin tambor, sin saber dónde estás Quisiera verte una vez más y después morir, morir Una mentira, uno más, el amor que yo te di Yo te juro, corazón, solo ni volver para mi ¡Ey! 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 Sola, sola, cariño mío, vuelve, siempre te amaré Me has dicho que estás sola, 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 cariño mío, vuelve, siempre te amaré Viva, viva, viva Las canciones, canciones dos tiendos, sin nunca pasarán de moda Sola, sola, te damos cerveza, tú te damos cerveza Sonido para tu cerveza, cantamos, porque te siento el sol Sola, sola, cariño mío, vuelve, siempre te amaré Me has dicho que estás sola, 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 cariño mío, vuelve, como cantamos Siempre te amaré Viva, 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 viva Sola, 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 solita, sola Canciones bonitos, las canciones que quieran en tu corazón ¿Y cómo te amaré? Viva, 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 viva Viva, 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 viva Clásicos, clásicos ¿Cómo que un marido? Lunita, 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 dame plastilita ¡Eso! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Sonido, malgr지는 minimamente Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Platín, lunita, lunita, dame platín, pa' que te paso en tu palmas arriba Buscándome en el barrio de Dolor Recursivamente, tarijitos Haciendo un baile para adorar En la playa fuerte agarrar Lonita, dame bravita Lonita, dame chiquita Por el agua, por el fondo Haciendo un culto y menor Y libre de la historia Son, 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 son Arriba, 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 arriba Interracionales Cállate, cállate, cállate Cuentamos el Trinidad El Trinidad los sirve 24 centavos Cállate, copiado, hasta el sol Y recursivamente, extrañito Canta, patito Ven conmigo Vamos a la playa La chiquilla Dejá de cállate Lonita, dame platita Lonita, dame chiquita En los medios, confiérmelo Sin disfrutar La victoriación Tómela Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba El dolor Lo volvistita No volvistita No volvistita Que no volvistita Llenos y niebras Tu luz Tu luz será Carval Palmas arriba El orgullo El orgullo El orgullo de Miguel El orgullo de Miguel El orgullo de Miguel Carval Cantamos Fosca de ti Tierra Para el sol Y recursivamente Estoy de lado Santa Cruz Y me golpeo Vamos pa' la playa La chiquilla Desarcando No volvistita Lunita Dame platita Como dice Como dice Lunita Dame chiquita No volvistita Tengo malo Que no volvistita Que no volvistita Que no volvistita La victoriación Tómela Que dolor Que dolor Ay, 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 ay Quedaló Arriba las palmas Ay, 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 ay Quedaló Arriba las palmas Siempre bailan Besos de la playa La chiquilla Besos de la playa Ay, 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 ay Quedaló El pasito, el pasito Ay, 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 ay Quedaló Clásico, clásico Cielo Bailan Besos de la playa Cielo La chiquilla Besos de la playa Ey Quedaló Seguimos, seguimos, seguimos Cuánta gente Zarrrrrr Oye Miguel, don Miguel Qué bonito, mira Tanta gente que te quiere Mira mi hermano Cuánta gente Tanta gente que se vino Estaba medio vacío por la mitad Mira la gente está por afuera Don Miguel Qué bonito, señores Qué bonito A ti no te nadie, don Miguel A ti no te nadie A mí no me nadie Don Miguel Don Miguel Que hable, don Miguel Que hable, Willy, Willy Que hable, Willy Unas palabras, unas palabras No, no, no Tenemos el micrófono Al pasante 2024 Unas palabras Don Miguelito Don Miguelito Unas palabras, a ver la compañera Te queremos Oh, doña Romeri Doña Romeri Doña Romeri Doña Romeri Eso, dale Salud Salud ¿Para quién, doña Romeri? Eso Seco, 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 seco Vamos, don Miguel Vamos a la comadita Salud ¿Para quién? ¿Para quién en la comadita? Iniciamos En esta noche quiero agradecer primeramente a Dios, a la Santísima Trinidad de Villa Corina Porque este, mi Santito, es de Villa Corina Gracias a Dios Fuerte los aplausos Se ha preparado Ahí está la gente que quiere este Santito, está aquí presente ¿Dónde está la feria de Villa Corina? Los comerciantes Quiero agradecer a Dios en primer lugar Y después a mi Santísima Trinidad Después, quiero agradecer a todas las personas que me acompañan en este lugar A mis hermanas, a mis hermanos, compadres En esta noche La Morenada Central La Morenada de los fanáticos Vamos Los cocanis ¡Cocanis! ¿Dónde está? Dale, comadita Las guaritas Las guaritas Las guaritas 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 Gracias, hermanos Gracias, hermanitas Guaritas Cocholas Sinceramente, les quiero agradecer muchísimo A la familia Leva A la familia Cuellar A la familia Salvador A la familia Paco Aquí tenemos presente A la familia Pérez 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 A la familia Rojas Rojas ¿Dónde está Don Ernesto Rojas? Ernesto Quiero agradecer a esta familia Nuevamente A la familia A la familia Rojas A la familia Rojas A la familia Rojas Gracias, gracias Comaditas Compadres Hermanos Sinceramente Quiero dar muchísimas gracias A mis guías Ahí a mis señores Caballeros Guías También Eso Gracias, gracias Por acompañarme a todo el público Que está acá Los caballeros Muchísimas gracias El Señor Y la Santísima Trinidad Con la bendición En su hogar En cada uno de ustedes Gracias, gracias Compadres Comadres Muchísimas gracias Fuertes los aplausos ¡Aplausos por favor, señores! Fuerte la palma Fuerte la palma Las palabras de la señora Rosmery Con cariño Con fe y devoción Saludamos a todos mis amigos de Corina Un abrazo enorme ¡Villa Corina! Toda esta Villa Corina Por allá, por el fondo Listo Seguimos, seguimos, señores Seguimos Dice Chica del sábado ¿Dónde está la chica del sábado? A ver ¿Dónde? Levanten la mano Las chicas del sábado ¡Aviva! Con filmaciones Pardo Pardo Filmaciones ¿Qué tú dices? Así Adelante, por favor Pardo Producciones Gracias, chicos Esto suena Al volumen de Carvajal en vivo Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Chica del sábado Chica del sábado Chica del sábado Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo ¿Dónde están las chicas del sábado? ¿Dónde están las mujeres del sábado? Tu papi, tu papi, carvajal El pasito, el pasito Rey, 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 rey Río nuevo, chica de sábado Que estamos Sábado en la noche Pasaré a buscar Bailaré a disfrutar Hasta el amanecer Con el vestido rojo Pegadito en mi cuerpo Quiero sentir el calor ¡Lo matamos! Chica de sábado, mi amor Chica de sábado, mi amor Con batallos, bailarás Hasta el amor ¡Lo matamos! Chica de sábado, mi amor Chica de sábado, mi amor Con batallos, bailarás Hasta el amanecer ¡Yuny! ¡Arriba! ¡Vamos arriba! ¡Salud, salud! ¡Vamos arriba! ¡Muchas gracias! ¡Los huevos, huevos! Chica de sábado La familia Mamadi La familia Mamadi ¡La gente de oruro ¡Esto! Los amigos del Saucarito De los pros ¡Vamos, Rey! ¡Vamos, Rey! ¡Vamos, Rey! Tu papi, tu papi Tu papi, tu papi ¡Vamos, Rey! ¿Cómo dice? ¡Como dice! ¡Rey! ¡Salud! ¡Rey! ¡Rey! ¡Canta, canta patito! Dale, Julián, mi hermano, dice Sábado en la noche Pasaré a buscarme Bairé y disfrutaré Hasta el amanecer Cuando el vecino rato Ella dita a mi carpa Quiero sentir tu piel El calor de tu cuerpo Chica de sábado, mi amor Chica de sábado El calor Con batallos Bailarás hasta el amanecer Chica de sábado, mi amor Chica de sábado El calor Con batallos Bailarás hasta el amanecer Hola mi linda Mi linda pasita lichota Con cariño Los chicos se quedan y chiquitos Miguelito, Miguelito, chiquitos Chica de sábado ¿Dónde está la familia? Campeño, mampe Campeño, mampe Chica de sábado, mi amor Chica de sábado El calor Con batallos Bailarás hasta el amanecer Chica de sábado, mi amor Chica de sábado El calor Con batallos Bailarás hasta el amanecer Con Don Miguel Vuelta hasta arriba Vuelta hasta arriba Vuelta hasta arriba Don Miguel Vuelta hasta arriba Eso Loni viva Tu papi, tu papi, tu papi Calma Vivo, vivo, vivo Allí va la palma Les atriba Les atriba Les atriba Les atriba Vuelta hasta arriba Ahora como dicen Los chicos en Aroma Vuelta Rey Vuelta Esa es la paz Bolivia Los amigos de Chico Aroma Un abrazo Vuelta Y las palmas arriba Vuelta arriba Arriba la manita Vuelta arriba Dónde canas mujeres son las Levanten la mano Las solteras 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 pero no choleras ¿Ya? Solteras A ver levante la mano Las mujeres solteras Con la mano para arriba Soy soltero Haga lo que quieras Soy soltero Haga lo que quieras Yoni Soy soltero A la mierda A la mierda A la mierda A los besos A medias Yoni A medias Un enorme saludo A los colegas músicos Aroma del amor Aroma 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 Un abrazo enorme Para los colegas músicos Caramba Un abrazo enorme Lito Más canciones Chica 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 sexy Chica sexy Chica sexy Chica sexy Vivo 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 Chica sexy Chica sexy Enamorador, también te es ilusionador Porque siempre es desresistible, al ser todo Julián, eres sincero, eres sincero ¿Por qué? Porque te siento un buen raro Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no te hagas más ¡Déjate! Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no te hagas más sufrir ¿Dónde están las chicas sexys? Arriba tu vida Y con las chicas sexys ¡Baila con Carvajal! ¡Las chicas sexys! ¡Las chicas sexys! ¡Las chicas sexys! ¡Las chicas sexys! Ellos dos ¡Los amoren! ¡Dife! ¡Vamos arriba! ¡Las chicas sexys! ¡Las chicas! ¡Las рублей! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Las chicas! Las cariño ¡Las cariño! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Las chicas! Si lo sonaron, no me entiendes porque te hagas al bañar Y yo no, no sincero, no sincero, te lo meto tu viento por tu amor Y yo sexy, 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 ame tu cariño, dame, dame Ame tu boquita, no me hagas sufrir Y yo sexy, 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 ame tu cariño, dame, dame Ame tu boquita, no me hagas sufrir Saluden, saluden a las cámaras, saluden a las cámaras, filmación es barro Para todos, saluden, saluden, saluden Y yo sexy, 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 ame tu cariño, dame, dame Ame tu boquita, no me hagas sufrir Y yo sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame Ame tu boquita, no me hagas sufrir Cumbia, 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 cumbia Cantamos, cantamos, cantamos Hoy quiero beber, por no recordar El sangre del cielo, que me hace sufrir La llama cerveza, que quiero tomar Salud, la llama es licor, que quiero olvidar Salud ¡Ey! 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 ¡Arriba! 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 ¡Toma, toma, hermano! ¡Salud, salud! ¡Puta la serenidad! ¡Carma! ¡Arriba! 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 Quítame la piel, no quiero sufrir por tu mal amor Yo le di cariño, yo le di mimi Y ella me paró con su cruel traición Señoras y señores, aquí está Carvacal El Big Big Maruyo ¡Arriba, arriba, 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 arriba la baila! Cantamos, cantamos Maldito licor, quítame la piel No quiero sufrir por tu mal amor Yo le di cariño, yo le di mimi Y ella me pagó con su cruel traición ¡Arriba, arms! Arriba, arriba Los clásicos, los clásicos Con Carbacal En Rigo Seguimos, seguimos, seguimos ¿Dónde está? ¿Dónde está la cerveza? Levante las cervezas Arriba las cervezas ¿Dónde está la gentilita, maza negra? La vamos oyendo, muchas gracias A Don Miguel, Rosmery, gracias Falta una canción El domingo El domingo, el domingo Don Miguel está pidiendo El domingo, el domingo Las guaritas, levante la mano Las guaritas Gracias, gracias Bellas y hermosas Las guaritas Las más bellas de Trinidad Un ratito, Carlos, un ratito ¿Dónde está la fraternidad Tinkus, Wistus? ¿Dónde están los Tinkus? Dime, dime Don Miguel está pidiendo El domingo No sé, no sé El domingo, Marta en el himno Don Miguelito ¿Dónde está la gente que quiere zapatear? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dice Señoras y señores Sápenes de gozar Este zapateo Este zapateo Las lindas chiquillas Como ustedes Aquí está Carval Zapatea, 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 zapatea Señoras y señores Buena volte, buena londres Arriba Bolivia Y las palmas arriba Arriba la barba Palmas arriba La vueltita, la vueltita Dote una vueltita como pollo a la brasa Dote una vueltita como pollo a la brasa Salud Salud Salud, cuñado Eso Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Canta, canta, canta Julián Si te falle mi amor Perdóname por favor Si te engañe mi amor Discúlpame por favor Dile, dile Este cariño es tuyo Solo, solo tuyo Este mi amor es tuyo Solo para ti Este cariño es tuyo Solo, solo tuyo Este mi amor es tuyo Solo para ti Las guaritas ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Ahora todo el mundo Está, está, está Zapatadito, está, está Zapatadito ¿Dónde están las guaritas? Una vueltita en las guaritas Una vueltita, guaritas Una baraza Una vueltita, guaritas Una vueltita, guaritas ¡Ay, qué rico! La guarita Una vueltita, mamacita Una vueltita, mamacita Una vueltita, mamacita ¡Pacamos las mujeres! Si te engañe mi amor Si te engañe mi amor Disculpame por favor Por favor Este cariño es tuyo Solo, solo tuyo Este mi amor es tuyo Solo para ti Este cariño es tuyo Solo para ti Solo para ti Este mi amor es tuyo Solo para ti Solo para ti Saltando, saltando Saltando, saltando ¡Eh, eh! Saltando, saltando ¡Eh, eh! Saltando, saltando ¡Eh, eh! Y ese pasito Alta la mano Date una vueltita Alta la mano Date una vueltita Zapatea 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 Dice Hoy 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 Ya mentira ¿De qué? De los buenos Que tú me ponías a mí Mentira No sé todo Por allá Por allá Y ya Ya loco me sentía ¿De qué? Porque tú ya volvías en mí Pues decirte Yo cantaré Pues decirte Lloraré Por ti Sufriré Por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte Lloraré Por ti Sufriré Por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte Mi cuerno ¿Dónde están las medianas? Las más calientes Salud por ellas Las medianas minchotas Por allá mi hermano Me enamoré Me enamoré De los hijos ¿Dónde están las solteras? Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Lleva la pelita Cómo lo velo, cómo lo velo A ese negra A mi novena A mi novena Muchas gracias, muchas gracias Trinidad Cantamos los hombres Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte ¡Gracias! A sufriré por ti Bu gritar Muébate 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 Y esa es la Secretaría Lo queramos Nos llevamos un bonito recuerdo Internacional de Albazón Y la pazга Y la paz Y la paz Y la paz La paz arriba Ay Mi corazón, mi corazón, una vueltita sensual Una vueltita sensual, una vueltita sensual Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte Lloraré por ti, es el Zabateo, 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 Zabateo Salud Rian, gracias Ponen ganas de ganas, arriba Feli Hagan las bichotas, desvenen, las más calientes Mira, mira Donde estamos la cantamos todo el mundo Ahí, ahí, ahí Eso, qué bonito Para Rubencito Pasa y su señora Mari Qué lindo si quieres Donde está la que te vas a leer Donde está la que te vas a leer Donde está la que te vas a leer Qué lindo sacudes Esa cinturita Así como te mueves Mueve mi corazón Y todo yo, compa Me diendo el abrazo Dime, dime, dime Mi corazón, te lo daré Mi cariño, tú no tengas Solo tú y yo, tú y yo serás Ay, Cholita y mamuchita Mi corazón, te lo daré Mi cariño, tú no tengas Solo tú y yo, tú y yo serás Ay, Cholita y mamuchita Ahí, ahí Don Johnny Don Johnny Johnnycito, fue o no fue Eso Y las palmas arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Zapatea Zapateadito Zap, zap, zapateadito Los pechitos, los pechitos Ese pechito, la pachita Esos pechitos, pechitos Esos pechitos, pechitos Esos pechitos, pechitos Los que estamos, Walter Como dice Qué lindo te mueves Qué lindo Te pongo muy linda Qué lindo sacudes Esa cinturita Así como te mueves Mueve mi corazón Y todo yo Pediéndole la razón Qué bonito Mi corazón, te lo daré Mi cariño, tú no tengas Solo tú y yo, tú y yo serás Ay, Cholita y mamuchita Mi corazón, te lo daré Mi cariño, tú no tengas Solo tú y yo, tú y yo serás Solo tú y yo, tú y yo serás Ay, Cholita y mamuchita Ay, Cholita y mamuchita Ay, zapatadito Zapatadito, zapatadito Zapatadito Y como van los cinco Como van los cinco Y como van los cinco Y como van los cinco Buesas, 해주res Buesas, chiquitas Buesas, chiquitas Buesas, chiquitas ¡Buesas, chiquitas huabas! ¡Usted es más réplica! A ver Y el niño, tú lo creas, solo tú y yo, tú lo creas En solita, vamos chica Eso Bueno, zapatea, zapatea, zapatea Muchas gracias Y nos vamos, nos vamos Eso Y nos vamos, nos vamos Vamos a cruzar La vueltina, la vueltina Una vueltina, como puedo abrazar Una vueltina, como puedo abrazar Una vueltina, como puedo abrazar Que bonito Hueva, chiquita, hueva Hueva, chiquita, hueva Muchas gracias, muchas gracias Vamos, nos vamos Que rico Muchas gracias, miña Gracias Gracias, gracias Hasta la próxima ¡Chau! Todas las promesas de mi amor seguirán contigo Me olvidarás Me olvidarás Tu cumbia Con toda la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Por la estación no lloraré igual que un niño Por la estación no lloraré igual que un niño Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?